En la Gran Manzana suceden cosas que muchos neoyorquinos y visitantes ni se enteran. Pero, pero, para esto tenemos a nuestro New Yorkiólogo, Harold Díaz, con Casos, Cosas y Vainas de Nueva York. Bien, estamos de vuelta, vamos con Casos, Cosas y Vainas de Nueva York. Adelante, Harold Díaz. Así es, chicos, vamos a hablar ahora de algunos secretos, cosas curiosas que hay en el Central Park de la ciudad de Nueva York. En el Central Park, muchas personas, mira, es muy difícil que un neoyorquino lo haya andado entero, totalmente, por todos los lados. Y hay cosas curiosas que uno se queda, oh, y esto, ¿qué hace aquí? Pero tiene un sentido. Por ejemplo, ahí en el 1811 cambiaron los planos de la ciudad de Nueva York y solamente ahí queda, en República Dominicana, en muchos lugares, lo voy a decir con el término que lo conozco, no es por decir algo fuera de que es el mojón, lo que le ponen para dividir los pilotillos. Aquí solamente, en esa división, desde el 1811, queda un solo en el Central Park y está... Supongo que no hubo un cabrón, porque hay más. Mucho más. Pero de eso solamente hay uno y lo puedes buscar. Eso es para la gente curiosa que quiere buscar lo que hay oculto en el Central Park. Y es el único que queda en la ciudad. Es como una varillita que marca la división de ahí para allá de la ciudad de Nueva York desde 1811. Está ese pedacito por ahí. Otra cosa es que el que ha caminado por el Central Park, ustedes han visto las luces que hay, los faroles. Hay muchos faroles, como de los tiempos de Europa, tiempos arcaes, viejísimos. Pero tienen una plaquita con una numeración. ¿Alguno de ustedes la ha visto? No. No me fijaron en la plaquita. Yo nada más he ido una sola vez al Central Park. Y tienen años viajando. Y lo anduve durante 20 minutos, 30 minutos a pie. Ah, bueno. Y falta. Porque el Central Park dura casi 6, 7 horas y no lo terminas. Pero esa farola, si tú te encuentras perdido, porque también tú pierdes la noción de si está en el norte, el sur o en qué calle está y quiere ubicarte, tú solamente vas a un farol de eso, mira la numeración y ahí está específicamente en qué posición está. Suponiendo, si tuvo un farol y dice, el primer número es 73, tú estás ubicado en la calle 73 y tal calle. Dentro del parque. O sea, eso son cosas que tú dices, ah, pero mira tu número. Eso no es nada, eso debe ser el número de la luz. No, ahí te está diciendo en qué parte de la calle tú estás en Nueva York. Un dominicano se fija en eso, lo mira, dice, y es tu número, lo apunta y lo juega. Exactamente. O si no, dice, oye, mira, ese es el farol 73 de aquí. ¿Cuántos serán? Y empieza a contar. Normal. Sí, para que sepa, miren, otro punto también, hay una roca en la ciudad de Nueva York que tiene más de 30 mil años. ¡Guau! Ahí, que surgió la historia data desde aquellos tiempos de los 1800 más para atrás, que aquí Nueva York era un glaciar y esa roca pertenecía al glaciar de Wisconsin. En aquellos tiempos, cuando todo ese hielo se derrite, esa roca queda en el centro del parque. Hay muchas, tú ves muchas rocas extrañas en el centro del parque. El parque es parte de un glaciar, pero es parte de un glaciar, pero la más importante. Oye, esa roca no es una roca, es uno de los que tú dijiste al principio. Exactamente. Ah, ok, ok. Puede ser, sí. Y si tú te caes arriba de esa roca, también te puedes desglaciar. Sí. Desglaciar. Entonces, esa roca grandísima que está, es como un peñón grande, la están utilizando, lo utilizan los neoyorquinos para escalar, para comenzar los principiantes de escalar montañas y piedras. Se llama Hiking Haro. Hiking. Hiking. Ya llegó, ya llegó. Ok, para hiking, lo pueden utilizar, lo utilizan, hay muchas personas que se toman fotos por la altura que tiene, pero por las ranuras que tiene esa roca es que lo utilizan esas personas para hacer el hiking. Así que también si le interesa por ahí, es una parte, no es que la piedra está ahí y no tiene una historia, esa piedra tiene su historia. Claro, tenemos llamada, tenemos llamada de Richard, el otro, el otro integrante de este segmento. Sí, después voy yo. Bueno, no, solamente era para hacer un comentario sobre, él menciona que hay una roca muy antigua ahí, pero aquí en Estados Unidos también hay una roca que es actor y de todo. Sí, sí, sí. Hablo. Richard. Richard. El viernes que te llaman. Richard, tú desayunaste Richard hoy. Son dos minutos. No, no he desayunado. Ok, gracias hermano. Párate por ahí en cualquiera de esos sitios y cómprate algo. Hay muchos tigres que también meten roca. No, 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 no. ¿Qué pasa por Dios? Adelante, Jaron. No, yo, yo, yo. La manta tenía, dime. Gracias. Que tenían el jarrito, lo jalabas y podías tomar del agua de la fuente. Ahora te la tomas y fácilmente tienen que ya matar el noveón. Sí, sí. Porque también cayó uno de los primeros. Por eso que ya no lo he puesto más. Así que si usted ve una roca que tenía como de esta argollita, frustrada, ahí había un jarrito para beber agua, pero no beba del agua. Ahora no son cascadas, son cinco cañas que tienen ahí. Cinco cañas normal. Se le han bebió todo el agua. ¿Cuántas películas de terror se han grabado en Central Park? De ahí no es que sale Jason y Chucky. Hay muchas películas. Uno de los lugares más filmados es el Central Park. Se puede traer los números para el próximo Caso de Cosa y Vagina. Te puedo traer. Pero Chucky, 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 Chucky. No es Nueva York, Chucky. No, hermano. No, hermano. ¿Y qué? Y Jason, Jason, el de la máscara, el idiota que te dice, ay, mi mamá, que mata a gente. Que no. No, no, eso no veía ahí, caraquillo. ¿Ve una caraquillo? Ahí hay los puentes que tiene, por ejemplo, son puentes icónicos para películas. ¿Qué? Bridge, Bridge. El de Friends, el de Home Alone. Ah, sí. Que el de Home Alone es de roca y eso no tiene ni una gota de cemento ni nada. Ese es muy interesante, ese arco. Lo pegaron con lo que tú dijiste al principio. Ese fue el de que lo pegaron con lo que tú dijiste al principio. Ay, exacto. Bueno, el caso es que la presión de esas rocas están colocadas en una moneda porque el Central Park Total fue hecho, es recreado por el humano, no es que estuvo ahí. Ahí pusieron muchas rocas pegadas, pegadas, y la presión lo tiene, lo tiene. Ahí no hay cemento, ahí no hay varilla, ahí no hay nada. Nada. Bueno, tenemos. Buenas. Ay, Dios. Buenas. Hey. Harold, tú solamente estás hablando sobre el Central Park o General? Sí, hoy he dedicado al Central Park. Sí, hoy he dedicado al Central Park. Ok, pero un dato al margen, entonces. Bueno. Juan Rodríguez. Juan. ¿De qué? ¿De qué? Sobre Juan Rodríguez, que es el primer inmigrante que básicamente llegó a la ciudad de Manhattan, a la isla de Manhattan. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Juan Rodríguez. Ese fue el primer. El primer inmigrante que dejó lo primero que él dijo. Gracias, hermano. Más llamadas, buenas Sí, Carraquillo Dímelo Un dato, de Jason hicieron uno en Nueva York Y fue la peor Jason que han hecho en la vida Sí, pero Carraquillo Si tú no lo has visto, tíratela para que te ríen Pero Carraquillo nunca ni han ido a Nueva York La hicieron jueves dos en vez de viernes Tú sabes lo que es Carraquillo Lo primero que Harold dijo Sí, Harold Muchas personas se preguntan ¿Cómo mantienen el Central Park? ¿Cómo es el mantenimiento? ¿De dónde viene el dinero? Es un buen dato Bueno, pues ustedes han visto Bueno, Juan Carlos, si lo han visto Dolphys, Samantha, los que han tenido la oportunidad Hay más de 7 mil bancas Asientos, bancos de madera Que hay Y tienen una plaquita de metal con un nombre que dice Esto es en memoria de fulano O esto es gracias a fulano de tal familia Esas plaquitas Son las que generan dinero al Central Park Y cuestan nada más y nada menos Que 10 mil dólares Poner una plaquita de esa en el Central Park Sale más barato Poner Poner no Sembrar un árbol En el Central Park O una mata Y cuesta 5 mil dólares Por eso Ajá No, ese pago se hace anual O se hace ya un pago No, por la placa O sea, esa placa no es que va a durar vitalicia Ahí Tú pagaste por equitiempo Y ya Tú tienes tu placa ahí Ok, te quitamos Venimos El otro próximo millonario rico Tiene su plaquita ahí Al menos Que el millonario quiera un banco eterno Y me imagino que tiene que pagar más Entonces se va a hacer mi banco Y entonces los árboles con que se abonan allá Con lo mínimo que le digo al principio Ay, ¿qué más tenemos, Harold? Miren, por aquí tenemos Para ya casi finalizando A muchas personas les gusta Han visto un lago grandísimo que hay Que hay unos botecitos Sí Para poder Eso es un club que hay Ahí en ese lago del Central Park Es un club de Eso se llama ¿Cómo? Ay, Dios mío Se me fue el nombre Pero bueno, ok De esos baquitos de vela Pero son Son a contros remotos Tú lo puedes rentar Tú lo puedes rentar De 11 dólares De 11 dólares Pero perteneces a un club Se hace los sábados En la mañana Y tú tiras tu baquito Al agua Y puedes Estar en el club Y pagar una membresía Y nada Y ponerte como Con tu controlcito A navegar un baquito En el Central Park Eso cuesta 11 dólares divertirse Claro Un dato curioso Hay un solo lago En el Central Park Que permite la pesca Usted puede pescar En el Central Park Eso es porque en los otros Hay muchos de los primeros Que tú dijiste No, pero Oye Oye lo curioso Sí, pero tú lo puedes pescar Pero tú sabes lo curioso de eso Que usted tiene que devolverlo Ahí mismo Usted pesca Lo quita de su argollita Y lo tira para atrás No pueden salir del estanque Los pescados Para mí Eso es maltrato animal Pero Le ponen una curita Le ponen una curita O le ponen de lo primero Eso es Ay, bueno Pues Harold Muchísimas gracias Hermano El gusto El gusto El gusto De las doce De las doce De las doce De las doce De las doce